James Leninger, un niño que desde temprana edad compartió recuerdos detallados de su vida pasada. James comenzó a tener pesadillas vividas de combates aéreos y un avión en llama a los dos años. Sus padres descubrieron que los detalles que proporcionaban coincidían con la vida de Jim Houston, un piloto de combate fallecido en la Segunda Guerra Mundial. James identificó lugares y personas relacionadas con la vida de Houston, dejando a la familia del piloto atónita. Encuentros con testigos y detalles precisos de las batallas históricas dejaron a todos asombrados. Este caso plantea preguntas profundas sobre la reencarnación y la conexión entre vidas pasadas y presentes. ¿Podría James Leninger ser la reencarnación de Jim Houston? Si quieres saber más sobre este caso puedes encontrar un video detallado en mi canal.